Hola mi gente, aquí estoy en alto mar y les voy a cantar un pedacito del coro de Soy del Mar No soy de aquí, ya tampoco soy de allá Soy del cielo, del mundo, de algún universo No soy de ti, ni tampoco de alguien más Soy del alma, de un beso, del llanto, del eco Del mar, del mar, soy del mar Del mar, del mar, soy del mar